Mientras haya gente que te cuide Mientras haya gente como yo Estarás aquí siempre presente En este universo de color Calor y género se juntan Para cantarle al sentimiento Puede decirse cualquier cosa Lo mismo triste que contento Que alguien se ha olvidado de tu forma O quizás jamás te conoció Tiene que saber que tú no has muerto Porque sigue vivo nuestro son No muere, no muere, no muere Nuestro son No muere, no muere, no muere Nuestro son No muere, no muere, no muere Nuestro son Es que lo canto con sentimiento Lo inspiro de corazón el son No muere, no muere, no muere Nuestro son Es que lo canto de corazón Por eso aquí impiro yo No muere, no muere, no muere Nuestro son Con los collares enteros Con el tambor en la mano un alto visón No muere, no muere, no muere Nuestro son Ay que ricos son De Cuba, de Puerto Rojo traigo mi son No muere, no muere, no muere Nuestro son Ay que bonito mi pirollío Con la sonora traigo mi son No muere, no muere, no muere Nuestro son No muere, no muere Nuestro son Nuestro son Nuestro son Nuestro son Puerto riqueño gocé en el sol No muere, no muere Nuestro son Es que lo canto con sentimiento No muere, no muere No muere mi son No muere mi son No muere mi son No muere mi son No muere, no muere Nuestro son Ay que rico Nietzsche Te impiro yo mi son No muere nuestro sol Llevo una pena dentro de mi alma No muere nuestro sol Al son del tapo te canto yo No muere nuestro sol No muere mi son, no muere mi son, mi son No muere nuestro sol No muere nuestro sol Alguien y ten de canto yo No muere nuestro sol No muere No muere, nuestro son Oye que rica mi inspiración No muere, nuestro son Que chapotín fue mi inspiración No muere, nuestro son Que chapotín fue mi inspiración No muere, nuestro son Que chapotín fue mi inspiración No muere, nuestro son Que chapotín fue mi inspiración No muere, nuestro son Que chapotín fue mi inspiración No muere, nuestro son